Quizás te acuerdes del 21 de septiembre El amor cambiando las mentes y nosotres tras las nubes Suena el latir de las almas cantando felices Mientras juntas bailamos de noche y en el cielo nos ven reír Aria, tal vez te acuerdes Aria, bailando el serpiente Aria, nunca hubo un grito gris Aria, tal vez te acuerdes Aria, bailando el serpiente Aria, nunca hubo un grito gris Aria, bailando el serpiente Aria, bailando el serpiente Aria, bailando el serpiente Y ya en diciembre, revive el amor de septiembre Sobre el cielo tú y yo quizás recuerdes Que llego a quedarse Ari, 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 Tardes de la puerta Ari, Ari, Bailando en septiembre Ari, 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 Tardes de la puerta Ari, Ari, Bailando en septiembre Ari, 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 Tardes de la puerta Siente la tira Nuestras almas tan felices Quizás recuerdes los días que son pa' siempre Ari, 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 Tardes de la puerta Ari, 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 Tardes de la puerta Ari, 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 Aya Gracias por ver el video.